Y un día tenía que volver, sin duda, el manga más esperado por los usuarios hispanos de Manga Plus. Y es que hace apenas unos días se anunció en el Twitter oficial de Ruri Dragon el regreso de este manga en la Shonen Jump con algunas cosillas detrás. Iremos paso a paso. Ruri Dragon es un manga escrito e ilustrado por Masaoki Shindo, y el cual se publicaba en 2022 obteniendo buena aceptación con apenas unos capítulos publicados y en tiempo récord. Nada mal para un manga poco común de la Shonen Jump. Lamentablemente, en agosto de ese mismo año, el manga entró en Yatus por problemas de salud del mangaka, y estuvo así por un año completo. De hecho, eso lo comenté en otro noticiero. Pero, como ya se mencionó al principio, este manga retornará durante la primera semana de marzo con la diferencia de que, en ese mes se publicarán cerca de 5 capítulos semanales para que en abril de este mismo año su publicación se dé luego de 2 semanas y ahora de manera netamente digital. O sea, un capítulo cada 2 semanas desde abril. Esto para evitar que el mangaka se nos vuelva a resfriar por la presión de publicar su historia semanalmente. Recuerden que hubo casos de mangakas que murieron por sobreexigirse y uno de ellos lo mencionamos en el canal. No hablaré del manga porque tengo pensado hacerle un short, pero por lo pronto es bueno saber que Rudy Dragon volverá. Pueden leer Rudy Dragon de forma gratuita y legal por Manga Plus y sí, en español.